y yo que la calle meña y meñaña buenos días buenas tardes buenas noches espero que todo mundo soté excelente meñaño meñaña que terminó el partido bolívar versión barcelona un partido de un partido que valió mi equipo un partido que barcelona como barcelonista yo sabía que barcelona no no íbamos a clasificar no hay equipo no no estamos para competir internacionalmente para un gusto técnico para campeonato nacional seamos sincero meñaña de mi opinión soy barcelonista hay que ser realista con lo que está pasando con el equipo y barcelona no hubo nada barcelona desapareció de la cancha otro lesionado más fidel martínez como cuento como 8 9 10 lesionados en su comentario no me acuerdo cuánto lesionado pero hay varios lesionados no hay equipo para competir internacionalmente mientras siga una mierda de dirigencia dirigentes que valen harta verga todo esto igual putas concha de su madre seamos sinceros no pasa nada no piensan en robar en robar y para su foco en beneficio del bolsillo nada más alfaro moreno gracias por todo no hay un dirigente como un sido romero cargos y otro dirigente no me acuerdo anteriormente barcelona no sabe internacionalmente no hay un dirigente así no hay un dirigente que tengamos un super equipo una dirigencia que piense en los juveniles no piensa en los juveniles cuando escuchaba pensando juveniles de barcelona en mi comentario como barcelonista porque ya estoy arrecho cabreado de que de que vamos a otro campeonato nacional que escucha campeonato nacional ya tenemos 16 porque un campeonato nacional yo quiero una copa libertadores una copa sudamericana una recopa hijo de puta hasta cuando la concha de la madre hijo de puta pero no por la expresión de barcelona no tenía equipo yo sabía yo vi el partido el resultado y para acabar otra lesionada firma que está pasando con el equipo por eso digo no se rían de melé no se rían de melé que te ha pasado con un conversor al lesionado 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 estamos al lado decir un brujería no sé que escucha se puede pasar eso la puta no piensa así negativo por la verdad tanta envidia tanta huevada de gentes que valen harta paloma harta gay o harta verga la madre no pasa nada comercial el día que hay una buena dirigencia del día que traen buen técnico el día que que veamos guau tenemos un super equipo el mejor de ecuador ahí podemos a decir puta madre por barcelona perdón va a pelear por una foca en copa de libertad ahora una sudamericana si no ganamos una libertad por lo menos una sudamericana empezamos por ahí porque vuelve a ganar algo de plata pero no pasa nada no ya estamos eliminada no hay chance de clasificar ya bolívar está clasificado palmera está clasificado y vamos a ver si clasificamos a la copa sudamericana vamos a ver si no pues nada de campeonato internacional es la verdad yo estoy arrecho porque la misma huevada no pasa nada no hay buenos dirigentes cuando el día venga un man que trae una fucking dirigencia en el equipo barcelona pues hablamos bien pero no pasa nada con el equipo no pasa nada no pasa nada con el equipo no vengan a comparar que que el mejor equipo con no no hay puta madre no hay no le ponen huevo cuando va a jugar no pasa nada con barcelona no pasa nada no pasa nada si no es por víctor mendoza barcelona sale golea un 5 6 0 tranquilamente bolívar dominó el partido no hay más que así bolsa no 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 es nada barcelona aparece una cancha cierta jugada por ahí poca pero no pasa nada en barcelona no pasa nada si barcelonista que es la verdad cuando barcelona no juega nada de barcelona no está nada hay que decir la vamos a ir peleando por campeonato nacional hasta que aparezca una mejor diligencia y piense mejor las cosas en mi opinión mi año me añade en su comentario pero no por la expresión pues nos ha hecho cabreado de la madre con el equipo no pasan internacionalmente se me cuidan bendiciones a todos